Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto a la bandurria. Gusto, wechín. ¿Qué onda? ¿Querías opinar algo de lo que estamos diciendo? Básicamente estamos condenados, estamos perdirijillos. No, básicamente lo que estábamos diciendo el pelado, coincido, se ha perdido mucho más por fallas propias de los otros sectores políticos, como que por méritos propios de mi ley, si Argentina estuviera bien económicamente, estuviera bien establemente y socialmente y no hubiera una grieta que haya dividido al país en dos sectores y todo eso, mi ley nunca hubiera existido. Es básicamente una consecuencia de una disidencia controlada, por así llamarlo, por parte de los lobbies políticos y económicos, para así lograr que básicamente el establishment económico pueda tener unas vías de escape y se pueda lograr hacer un ajuste que obviamente lo va a terminar pagando el partido de migrés y el gobierno, para que así después el peronismo o el partido que sea el partido hegemónico de la Argentina termine teniendo el poder nuevamente. Como pasó en el 2002, como pasó en el 89 hacia el 90, como pasa siempre en la historia argentina, en la historia de cualquier país. Ok, vos estás convencido de que hay algún tipo de arreglo político, como dicen, entre Massa, Millet o algo así, o es toda una consecuencia de la coyuntura? Yo creo que es todo lo mismo. Sí, yo creo que es todo lo mismo. O sea, ¿por qué primero en 2018 o en 2019, el profesor Alberto le decía a Millet? ¿Por qué Millet antes decía que la dolarización era algo malo y la convertida también? Era un antitodo, como decía, estaba con Giacomini. Después se peleó y generó un mesianismo absoluto, como mismo Giacomini dice. Obviamente, obviamente tienen que generar un speech y tienen que hacerse, tienen que hacer parecer que se están peleando entre ellos para que así la gente se crea que están votando algo antisistema, cuando en realidad están haciendo que el sistema siga manteniéndose. O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Que va a haber algo distinto? No. Es una mezcla entre el teorema de Balini y el tema este de las metas realizables. O sea, ¿qué es lo que se puede realizar cuando tenés praxis política? ¿Qué piensan? ¿Que Millet va a ser lo de Fujimori en el 91, que va a cerrar el Congreso? Argentina no tiene antecedentes de todo eso. Inclusive, si lo hiciera, como hizo Bukele, no recuerdo que este país en El Salvador, creo que es que está Bukele, no va a funcionar porque no hay método... No va a funcionar, ¿saben por qué? Porque el resto de los países latinoamericanos carece de algo que tiene Argentina que es muy de su idiosincrasia, que es el peronismo. Y el peronismo es básicamente su método de funcionamiento. A Argentina no le podés eliminar el peronismo. Te puede no gustar el peronismo, yo no soy peronista, pero no podés eliminar. Es como sacarle a China el verticalismo, o a Rusia el verticalismo, o sacarle a los estadounidenses de republicanos versus demócratas. Es la idiosincrasia a los argentinos. Y querer cambiar la praxis y la idiosincrasia a Argentina, de un día para otro, no podés decir, es un cambio cultural que lleva décadas, si no siglos. Eso es lo que pasa. Y siempre vas a necesitar un cacique. Lo tuvimos con el pan con Roca en el siglo XIX, lo tuvimos con Erigoyen, después lo tuvimos con Perón, y lo tuvimos con Alfonsín a fines del siglo XX y con Mene. Y ahora lo tuvimos con el kirchnerismo. Siempre estás un líder fuerte con un partido consolidado y verticalista. Y Millet no puede cambiar esa praxis de un día para otro. Más allá de que a Laje, a Márquez y a todos los que son de ese lobby, quieran hacer parecer que Perón es un viejo pedófilo y un viejo verde y que evitas el cáncer de la Argentina, como ellos mismos dicen. ¿Y no te parece que un poco la coyuntura en la que estamos, económica, social y demás, no te parece que si mi ley sube y soluciona el tema de la inflación en los primeros dos años... ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Cómo lo va a solucionar? Yo creo que si el tipo dolariza o hace algo similar a lo que se hicieron en los 90, al principio va a generar una estabilidad como fuera. Yo tengo una pregunta sobre la dolarización. Ustedes saben que tanto se habla de las cosas que se pueden hacer mediante praxis constitucional, mediante aquellas cosas que se pueden cambiar mediante rango constitucional o si no tienen rango constitucional. ¿Cómo resolvemos la parte del artículo que habla de que Argentina tiene que tener una moneda fuerte y una moneda propia? Y no tiene que depender de todo eso. No, no sé, institución. Básicamente declarás una moneda oficial como el dólar, si querés pasar eso, pero igualmente no tiene sentido porque no habla de moneda propia, habla de moneda fuerte y encima la constitución no dice... Es previa al Banco Central, aparte, ¿no? La constitución es previa al Banco Central y la constitución hablaba que el Banco Nación tenía que emitir moneda, con lo cual tampoco tiene sentido. Claro, tiene que emitir moneda y justamente no puedo declarar de un día para otro que la... No, 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 no. Que la Banco Central a Argentina... Pará, 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 pará. La constitución dice que tenía que ser emitida. Era una moneda fuerte, propia, emitida del Banco Nación. O sea, emitía por el Congreso de la Nación. Por el Congreso. Pero chicos, o sea, ni siquiera para mí... La moneda desde el año 30 y 5 que no se emite del Congreso. El Congreso no... No, 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 hay un error acá. Hay un error histórico Porque la caja de conversión no era banco central Pero era una caja de conversión Que era por motus propio de la nación argentina Ese es el problema Se ya le tenía convertida con el oro A ver, vamos a parar Hay tantos errores en lo que acabas de decir De todo lo que acabas de decir No, pero para No, no, es que hay Uno, la constitución es del año 1853 Que se retiró con Buenos Aires en 1860 Y esa constitución Se mantuvo vigente hasta su primera reforma En el año 45, estamos de acuerdo 49, sí 49, tenés razón 49 con la reforma del peronismo Entonces yo te pregunto De entre el año 1860 Hasta la primera caja de convertibilidad ¿Que cuándo fue, Pau? Fue la caja de conversión Fue en 1880 Fue la época del Unicato Después cuando fue el tema del quilombo este De, ¿cómo se llama? Este muchacho El de, ¿quí era el tío de rojo? Juárez, Juárez, Juárez Juárez, Juárez Juárez, Juárez Juárez, Juárez Juárez, Juárez Y yo te pregunto ¿Y la segunda caja de convertibilidad ¿Cuándo fue? Y justamente Fue después O sea, a fin del gobierno del PAN Hasta 1935 Fue cuando se estableció el Banco Central ¿Fino del gobierno del PAN? Durante el gobierno de Peregrini Bueno, ahí está Otro error Pero entonces ¿Peregrini qué fue? ¿Peregrini qué fue? ¿Fue radical o fue el PAN? No, pero Pelerini no fue el fian del PAN Peregrini fue uno de los presidentes No, te estoy hablando de la última etapa del PAN Te hablo de la última etapa del PAN ¿El Banco Central? ¿El Banco Central? No, yo lo que quiero decir Es que hoy en día Año 2023 Mi ley propone la dolarización Perfecto Que mi ley antes estaba en contra De la dolarización Y estaba en contra de la convertida Y todo eso Cuando era solo un economista Escribía lo de la inflacioneta Y no sé qué mierda Con Giancomini ¿No? Perfecto Cuando antes escribía todo eso ¿Leíste los libros, Pau? No, no Pero no importa No se pongan a tirar chicanas Entre usted Pero Pero pará Bajen un cambio Bajen un cambio Un toque Bajen un cambio Un toque O sea A ver No importa Yo lo que les quiero decir Es Están discutiendo Un tecnicismo De como si Claro Eso es lo que yo estoy diciendo No, lo que me estaban llevando Es un tecnicismo Justamente Pero pará Pero aparte digo Están discutiendo un tecnicismo Que ni siquiera tiene importancia Porque acá en Argentina Cuando han querido cambiar cosas Y el poder Se estructura de cierta manera Hacen lo que quieren Nos han robado los depósitos Han hecho distintas cosas O sea que las leyes Y ni la constitución Ni nada Les chupa un huevo Cuando quieren cambiar algo No, pero no pueden cambiar Cosas de rango constitucional No se puede cambiar Te hay que llamar Una reforma constitucional Para cambiar cosas Que son de rango constitucional Eso voy Sí, pero de última ¿Cuál sería tu planteo? Que mi ley está Diciendo algo Que no va a poder hacer No es posible Si no tenés mayoría Si no tenés consenso Si mi ley no quiere consensuar Nada Con nadie Piensa que todo Lo puede resolver Con el pueblo Cuando la constitución Dice que el gobierno Que esto se maneja A través de representantes Si no a través De forma directa Si no tendríamos Democracia directa Y no tendríamos Democracia representativa A eso estoy diciendo Ok, bien La democracia La democracia representativa En Argentina Como la conocemos Federal y todo Qué sé yo Si bien existen los papeles Murió en el año Con la reforma Constitución del 94 94 Murió con la reforma Constitución del 94 Que le dio Poderes Casi dictatoriales Al presidente de la nación Con capacidades legislativas Y con DNU Murió Ok, pará No existe más Entonces como no existe más Esa pensamiento De que no se puede No estoy tan de acuerdo Pero pará Hay otra cuestión Mire nunca dijo Mire, primero Nunca estuvo en contra De la dolarización Como tal Y te lo digo porque Vos ves los libros de él Y vos ves todas las cuestiones Y él estuvo en contra De un tecnicismo De la dolarización Específicamente hablando Y además Él estuvo en contra De dolarizar En el gobierno de Macri Por un contexto diferente ¿Por qué? Porque acá como lo dice el pelado Che Uno tiene que crear Y construir Política O ideas A partir del contexto Del país Y la cultura del país No puede traer cuestiones En cualquier otro lugar Y no hacerlas en la cultura Bueno Millet planteó eso Ahora Millet ¿El gobierno de quién? Ante el gobierno de Macri El que quiere ahora poner Como representante Ante el mundo ¿No? Es una chicana eso No tiene nada que ver Con lo que estoy diciendo No me interesa No me interesa Todo Cada uno puede tener derecho A su opinión Y no tiene por qué Uno tener que convencer Al otro tampoco Claramente Los dos opinan muy distinto Yo sé que hay que tener Constancia en el argumento O sea a largo plazo No De que un día Un día decís que es un dictador Macri Y otro Un día decís que no podés dolar Si se puede hacer Y después escribís un libro Que dice una cosa Y después escribís un libro Que dice otra Ok, perfecto Entonces ahí está Ahí está el tema Pau Porque vos cuando O sea La discusión Entonces ¿Cuál es la discusión? Sobre si está bien o está mal O sobre lo que dijo Porque si vamos a hacer una discusión Sobre la constancia Y sobre La ¿Qué sería? La coherencia teórica De Millet Durante 6-7 años ¿La podemos hacer? Yo ¿Qué pasa Pau? No, no Te estaba escuchando Justo Que se había subido El volumen de la tele Porque tengo la tele de fondo Lo estoy viendo También Así No, el piso No, no Lo que va Básicamente Lo que vos tenés que ver es Porque los libros Los libros de Macri Inflete y de Valuta Los libros de Otra vez Sopa Y los libros de Demas Enmascarando la mentira De Keynesiana Los cuales Los tengo constantes Porque los tengo Y los leí Y además Porque al Peluca Lo sigo Hace 6 años Te digo El Peluca dijo Porque vamos a aclarar esto Porque esto ya es algo Que lo estoy escuchando hace Por lo menos una semana entera En mi grupo de amigos Cerca de mi familia Con toda la gente Es Milley dijo Que la dolarización No se puede Y ahora sí se puede No Lo que dijo Milley Es lo siguiente Que en el año 2015 Macri tenía Una oportunidad De oro Histórica De poder resolver Los problemas De Argentina Él decía Que Para O sea que La convertibilidad Y la dolarización O la teoría de dolarizar No estaba bien Porque vos tenías Todavía Confianza De alguna manera En la moneda En el peso argentino Y vos lo que tenías que hacer Era Dejar de emitir Completamente Para que en 18 meses Vos tuvieras Sí Porque él tiene la teoría De los 18 meses Sí Ya sé Tiene la teoría De los 18 meses De la teoría De que No 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 te adelantes Porque la teoría No es la teoría De los 18 meses La economía moderna Dice que Toda Acción Monetaria O toda Política monetaria Tarda 18 meses En hacer efecto Entonces Dejar de emitir Tarda 18 meses En hacer efecto Para bajar completamente La inflación Entonces Vos tenés eso Ahora Lo que cambió En el medio No fue El pensamiento De mi ley O Una idea Política O algún interés Económico Fue el contexto Argentino Que esto creo que Si no sé Lo he conversado Con unos amigos En privado Él tiene una visión Económica Él tiene una visión Económica De las cosas Y tiene una visión Política No me puedo decir Que no cambió Políticamente Sí O sea La constancia La constancia Económica Sigue siendo Sí Claramente El tipo siempre fue Un anarcocapitalista Un ANCAP Siempre tuvo Esa visión De hecho Él habla Sobre el minarquismo Y creo que Él habla Sobre el minarquismo A corto plazo Y habla Sobre el anarcocapitalismo A largo plazo Según tenía entendido Como una visión Utópica De la cosa Más o menos Más o menos Pero políticamente Ha cambiado Bastante O sea Ha tenido Se cambió Bastante Respecto A la visión El profesor Alberto Fernández Y que marcha Que o sea Supuestamente Tenía ciertos Favoritismos Y ciertos O sea Ciertos Lobis Hacia donde iba Al principio Y hoy en día Tiene otros Claramente Cambió Políticamente No digo Que sea Lo bueno o mal Obviamente La política Se trata de De negociar Lo que yo estoy diciendo Pau Es que estoy en desacuerdo Y que ese desacuerdo Viene porque hay Un desconocimiento Del contexto Completo De mi ley Lo que cambió No fue el pensamiento Político Lo que cambió Fue el contexto Argentino Porque lo que se generó En el medio En el final Del gobierno De Macri En los principios Del gobierno De Alberto Fernández Fue un problema Que él ya lo venía Diciendo que podía Pasar Y que ahora Que pasó Tiene que cambiar La política Que es el problema De aceleración De liquidez Porque como la moneda Es una cuestión De oferta y demanda La oferta siendo La emisión monetaria Y la demanda Siendo la que la gente Quiere de pesos Cuando vos Dejas de emitir Porque tenés un problema De oferta Listo Se elimina la inflación Porque dejaste de emitir Ahora cuando vos Tienes un problema De demanda Es mucho más jodido Que es que la gente No quiere el peso Y lo que se genera Es lo que él ya Venía diciendo En el gobierno de Macri Que podía pasar Que era Ojalá que no pase Y que arreglen pronto Porque si esto se sigue Puede pasar Y por eso fue el cambio Que es Que la gente No quiera más pesos Y entonces Podés seguir Teniendo inflación Dejando de emitir Que es lo que pasa En el gobierno de Alberto Porque Alberto Dejó de emitir En un momento Y empezó a rescatar Todo con Con Lelix Y Lelix Y Lelix Y Lelix Y Pases Pero la inflación Seguía estando ¿Por qué? Porque la gente empezaba Si quería sacar los pesos Encima del toque Por el nivel de inflación Y la desconfianza En la moneda Eso es lo que genera Es el efecto De la aceleración De liquidez Por eso dice Hay que dolarizar O hay que cambiar La moneda Porque cuando vos Tienes aceleración De liquidez No te queda otra La única opción Es cambiar la moneda O que la gente Vuela tener confianza En esa moneda No hay otra chance Para Para Entonces Alioli Tenía razón Alberto Fernández Cuando dijo Que la inflación Es un efecto psicológico Técnicamente En parte Sí En parte Pero si vamos A este caso Sí Bueno Como le decía El profesor Alberto Fernández En 2019 Milley ¿No? Sí Porque Milley Lo conocía En persona Antes Porque Milley Tiene una cuestión De que Milley A mí Alberto Fernández Me seguía En 2013 Siempre fue Un antiquinerista Hasta muchos Hoy en día Jodemos con la teoría De que Alberto Fernández Hizo un grano De mierda A propósito Para destruir Al peronismo Así que bueno Es una boda Es una falopa Es una falopa Pero bueno Más o menos Pero terminó siendo El destructor De todo Alberto Fernández Este es un tema Ya para debaterlo En otro En otro directo Sí Yo creo que no estamos Yendo muy por las ramas Yo creo que no estamos Yendo muy por las ramas Porque lo que Básicamente Yo creo que hay que Centrarlo en tres cosas Los libertarios Están a favor Sí o sí Bajo cualquier punto de vista En dolarizar La segunda es ¿Qué países? O sea No vamos a empezar Con el argumento de Marra De qué país Dolarizó Estados Unidos Es una pelotu De ese argumento Marra es un pelotu Llámese breakpoint Llámese whatever O van a hacer lo mismo De los ciberk O y después Los troll macristas Van a seguir siendo Van a ser la misma Continuación política De la política Del combate Y no de generar Una solución superadora Pau yo te pregunto Una cosa Esperá ¿Vos escuchaste Todo lo que yo dije En el stream hoy? En tres de tarde Porque estuve laburando Ok no Ok por eso Porque lo que yo planteé En el stream Es que Lo mismo que hicieron Los kirchneristas Utilizando la teoría De Laclau De significado Y significante Para su armado discursivo Es lo que está haciendo Milley ahora En su armado discursivo Para llegar al poder A traer un populismo de derecha Así que Si vos querés una respuesta La respuesta es no Nunca van a dejar De ser fanáticos Porque es el elemento Es uno de los elementos Centrales del sistema Discursivo de Milley Para poder llegar al poder A traer un populismo de derecha Así que lamento Ser Blackpiliar O ser O decepcionar a la gente O a vos O a quien sea Con esta cuestión No, no van a dejar De ser fanáticos Creo que nunca No podemos vivir O sea Vivir sacándonos los ojos Porque si no Nunca construye una sociedad No, está bien Pero es la respuesta La respuesta es no Ah Pasa que ahí el tema Es que es transversal A toda la fuerza política Es transversal A toda la fuerza política Está bien Que la cosa Estuvimos usando Argumentos de Laclau Que Laclau Nos tiró Diez años para atrás De la época de la crisis Con el campo 678 Y Amar en coche Con toda esa cosa De que nos terminó En vez de hacer lograr Superar Los problemas Tener a la clase media Que la clase media Era básicamente El juez El pivot De toda una cuestión social Que Argentina Supuestamente estaba creciendo Durante el primer kirchnerismo El segundo kirchnerismo El de Cristina 2007 2007-2011 Más o menos Está piloteándola Y generás un debate Un debate Dialéctico Donde tenés Dos sectores En pugna Y eso hace que la sociedad Se termine fragmentando Entre sí Y eso rompe Las relaciones sociales Por ende rompe Las relaciones Inclusive dentro de las relaciones Las relaciones comerciales Todo eso porque Empieza a generarse Una desconfianza Entre los individuos De la sociedad Y yo no creo Que esa sea la manera De construir una sociedad Porque ya sé Mi ley no cree en el Estado Pero hay que creer En la sociedad Como un ente superado A lo que es el Estado También Hay que construir A los individuos Dentro de una sociedad Y no se puede Me da un poco de gracia Pau Porque vos decís Exactamente lo mismo Que decía mi ley En su momento Cuando hablaba Que el capital social argentino Estaba quebrado Por la polarización Del kirchnerismo Con el macrismo Y me da gracia Pensar que mi ley Está haciendo lo mismo ahora Bueno, genial Entonces ya cada uno Propuso su postura El tema de Agustín Laje Y Javier Meleja Hoy en día No, no Me parece que Estuvo interesante Yo creo que Lo que tenemos que seguir Trabajando Es en no entrar en Que cada uno Empiece a tomar Que no nos obliguemos A poner al otro En el rol De que tenga que defender A un político Sus ideas y demás Sino que Empecemos Sigamos como tratando De debatir ideas Y cosas a futuro Del país Que queremos O de los políticos Que pretendemos Y que nada Que todo este tipo De charlas Son constructivas Por más que En algunos momentos Caigamos en chicanas O en alguna boludez Es normal Venimos de años De bardearnos Entre nosotros Y que Nos hicieron creer Que somos enemigos Y todos Tuvieron que ver Se equivocó El kirchnerismo Se equivocó El macrismo Se equivocó El poder económico Todos los que estuvieron Fomentando la grieta Y se van a seguir Equivocando Si lo hacen Y por eso Yo Lo mismo que decía Pau Es algo Que le decía La militancia De mi ley En que Cuando uno De estos pibes Decía Es la primera vez Que siento algo Por un partido político Que esa pasión Que es la misma Que sintieron Los de la cámpora Que aprendan De los errores De los otros Y que no Usen las mismas herramientas Y las mismas tácticas Que Que no se encierren En sí mismos Y que no traten De todo el tiempo Estar convenciendo Al otro O haciéndole sentir Que esté equivocado Por lo que piensa Todos tienen derecho A pensar distinto Y el tema es Tratar de encontrar Un equilibrio Porque en el país Vivimos todos Entonces no puede Nadie que suba Puede hacer un país Para su quintita Tiene que construir Un país para todo Entonces Cuanto más dialoguemos Y más charlemos Y más nos pongamos De acuerdo Va a ser mejor Que estar peleando Por boludeces Y por políticos Que la mayoría De veces No les interesa Lo que Nosotros En general La política Está siempre en la suya Por algo Digamos Estas elecciones Son tan bisagres Estamos viendo Los partidos tradicionales Sucumbir En su propio peso En su propio peso En todas las malas decisiones Que han tomado En alejarse Tanto de la gente De los problemas De la gente Y de la realidad Política y social Del país Así que Nada Guachines Nos vemos En estos días Te parece Sí ¿Vas a cerrar Directo acá? Sí Ah, listo Denle like No se olviden La próxima Le decimos Porque estaba Pablo Que iba a hablar Sobre Chile Esperando Bueno Lo dejamos para el próximo Bueno Arreglemos con Pablo Así Hacemos un especial De eso Que nos cuente Un poco Todo de Chile Así que bueno Gracias A Lioli A Pau A todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo